Hola, ¿qué tal? Soy Rudy Orellana. Bienvenidos a este séptimo episodio de podcast Los Tiempos Digital. Queremos agradecerles a todos los que nos siguen a través de nuestra plataforma www.lostiempos.com en Spotify y otras plataformas por seguirnos, por estar siempre dándole me gusta a todos nuestros podcasts a lo largo de estas dos o tres últimas semanas. En esta ocasión tenemos también un invitado muy especial. Estamos con el chef Pedro Guereca. Hoy hablaremos de gastronomía, hablaremos de identidad gastronómica en nuestra ciudad y todo lo que significa también ese trabajo importante que se hace para reflejar un poco la cultura de un determinado país, de una determinada ciudad. Se dice mucho de que Cochabamba es la capital gastronómica. Vamos un poco a escudriñar esos conceptos si de verdad es así o de alguna manera también pues nos falta muchísimo por recorrer con referencia por ejemplo a varios países latinoamericanos. En este caso sin andar muy lejos el Perú que de alguna manera también este año ha sido declarado una de las cocinas más importantes a nivel mundial. Sin más estoy con Pedro Guereca. El chef es investigador gastronómico en nuestra ciudad a nivel nacional. Ha publicado numerosos libros. A lo largo de estos 40 minutos nos aproximaremos un poco a esa compleja temática de la gastronomía cochabambina y también nacional. Pedro muchísimas gracias por estar en este podcast. Bienvenido pues de tanto tiempo nos vemos. Agradecido de aceptar esta invitación. Gracias igualmente Rudy es un gusto como si un charlar contigo. Y bueno un saludo a todas tus audiencias y hablemos de esta gastronomía que tanto nos apasiona también porque bueno en todo caso creo que la cocina es eso ante todo pasión. Pedro me gustaría un poco partir de lo siguiente para poner un poco en contexto a todos los que nos siguen. ¿Cuál es el proceso de yo diría de apasionamiento en esto de lo que significa la gastronomía? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cómo llegas a este trabajo tan importante que es cocinar? Y obviamente también un poco a esa parte investigativa. Bueno la verdad es que no había pensado nunca en ser cocinero, pese a que tengo una tradición de cocina. Mi mamá era una cocinera bastante conocida en Tupisa y escuchaba en vino. Y bueno tenía restaurantes, pensión, etcétera, etcétera. Y yo me puse a trabajar a los 13 años por accidente a cocinar, ¿no? Entonces, pero jamás había pensado hacerlo de manera profesional y menos volverme un investigador. Yo soy ingeniero agrónomo, pero me gusta más, digamos, la investigación gastronómica. Pero el poder conocer el mundo de la producción de los ingredientes creo que cierra el abanico y me permite comprender más la gastronomía a nivel nacional, ¿no? Y cuestionar también ciertos modelos, ciertos tipos de producción. Bueno, después, volviendo de Italia en el 2005, empiezo realmente a reconocer la cocina tradicional. Pero, perdón, en Italia ya tenías, digamos, esta base de poder. Sí, sí. No, y llego acá, digamos, imbuido en la cocina europea, ¿no? Entonces, ya está un poco crítico, la verdad, con la cocina boliviana o latinoamericana también en conjunto. Y empiezo a enamorarme al retorno de la cocina boliviana. Empiezo a preguntar, a preguntarme, digamos, cómo es la cocina, a comprender la cocina, que es algo que nos falta, que después más adelante les vamos a tocar este tema. Y al final, bueno, empiezo a investigar y como tú recuerdas, yo escribí algunos artículos en los tiempos sobre problemas gastronómicos, temas, y empecé a apasionarme hasta que escribí mi primer libro, que es Yajo y Bechamel, que es una radiografía, digamos, de la cocina cochala, ¿no?, de hace unos tres, cuatro años. Y la historia se desenvuelve entre un cocinero italiano, que se llama Una chica del mercado. En este con nubio, digamos, sale todo, una historia interesante, que es una radiografía muy divertida de la cocina nuestra, ¿no? Tal vez que es una combinación un poco, digamos, contrapuesta, ¿no?, Yajo y Bechamel. Exactamente. La idea es justamente eso, ¿no? Porque al final el encuentro de dos mundos, dos culturas, no tiene por qué necesariamente ser acorde. Es decir, los contrastes crean un espacio de debate interesante. Claro. Y obviamente de ese contraste podría surgir algo muy, muy interesante también. Exacto. Y no necesariamente tienen que combinarse, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces cuando se habla de patrimonio y modernidad, todo el mundo cree que es o patrimonio o modernidad. Cuando en realidad nosotros deberíamos investigar para la modernidad, pero también investigar nuestras raíces, el patrimonio. Entonces son como las vías de un tren. Haz de cuenta que el tren es la gastronomía, el desarrollo gastronómico. Por una vía está el patrimonio, el conocimiento del patrimonio. Eso va a permitir tener las bases identitarias, técnicas, etcétera, etcétera, para que nuestra gastronomía moderna pueda proyectarse. Si no, no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, claro, y eso es lo importante. Exactamente. Quiero retomar justamente lo que acabas de decir, Pedro. Se dice mucho, se dice mucho, acaso teóricamente, acaso también un poco a la ligera, de que Cochabamba es la capital gastronómica, que no siempre pues talla, digamos, la idea de que Cochabamba solamente sea, ¿no? La capital gastronómica, es decir, habría que tomar en cuenta muchísimas variantes, por qué es capital gastronómica, por qué, cómo, cuándo, cómo es ese proceso. Quiero hablar de la identidad gastronómica cochabambina. Cochabamba tiene una identidad gastronómica, una identidad, digamos, que le haga peso, no solamente a nivel nacional, también a nivel sudamericano, cuando menos. Claro, en realidad, todo plano ecológico, todo hábitat, genera una identidad. Y Cochabamba, si tú te das cuenta, en la música, en el arte, y por ende en la gastronomía, su identidad es como una panorámica de todos los pisos ecológicos bolivianos. No te olvides que la canción más emblemática de Cochabamba es un taquirari, ¿no? Entonces, somos ese cruce de culturas, e inclusive nuestros orígenes están mezclados entre lo que es Aymara y Quechua. Éramos más Aymaras que Quechua. Entonces, claro, nuestras costumbres, el modo de hablar que lamentablemente ya está perdiendo el guaj y demás cosas, hacen que en nuestro cotidiano tengamos una identidad muy marcada. Pero, a partir de los años 90, esto ha ido erosionándose, ¿no? Porque cuando han muerto las últimas cocineras, que se han terminado de formar con la reforma agraria, prácticamente han empezado ya a trabajar modelando la cocina cochabambina, ¿no? Se ha ido perdiendo. Ahora, la identidad cochabambina es muy marcada, hay mucho lo que se denomina un nacionalismo o regionalismo culinario, que por una parte es bueno, pero la mayor parte de las veces nos está frenando porque no nos permite hacer autocrítica. Entonces, la identidad es cambiante, es dinámica, pero al mismo tiempo, ahorita, haciendo la mirada crítica, si tú me dirías cuál es el plato más popular, como dijo alguien, el pollo a la bróste, ¿no? Claro, y tenemos esta mezcla, lamentablemente, el bueno, abundante, barato, de bueno no tiene mucho, que es la mezcla de carbohidratos y almidones, es distintivo en cochabambina, es decir, la identidad gastronómica se puede generar en una idea de falsa abundancia al momento de servir el plato. Pero, ¿cuán real es que esto sea bueno? Es decir, es abundante, eso es evidente, o sea, la cocina cochabambina es abundante, pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿es buena? Claro, claro, pero más allá, digamos, de que sea buena, de pronto, lograr una identidad gastronómica es un poco respetar, ser respetuosos con los ingredientes, y de a partir de esa identidad, digamos, poder ser sostenibles en el modo de elaborar, por ejemplo, un plato, no sé si tú coincideras conmigo, pero, por ejemplo, para mí, siempre lo he dicho, el silpancho es un plato muy noble, ¿no? Muy, digamos, histórico también, porque, obviamente, allá por la década de los 60, 70, servirse un plato de silpancho era sinónimo de rapidez, pero también de economía, ¿no? Pero, digamos, tomando en cuenta la elaboración misma de ese plato. Claro, el problema es que ahora estamos en un poco un limbo, ¿no? Así de simple, y has hablado bien el silpancho. Yo pondría era, en pasado. ¿Por qué? Porque ahorita, digamos, el silpancho que tú comes no es ni siquiera parecido, no es nostalgia, estamos hablando de un análisis organoléptico, de procesos, ¿no? Es de carne molida. Y las nuevas generaciones se están acostumbrando a la carne molida y le estás dando un silpancho de carne machucada y no lo quieren, ¿no? Claro. Y hay muchas razones por las cuales el silpancho de carne machucada es mucho más sabroso, etcétera, etcétera. Pero ahora van a cambiar también los modos porque están vendiendo, como es de carne molida, están vendiendo pinzas, perdón, prensas para hacer tortillas mexicanas y las están vendiendo como tortillas para hacer silpancho. Claro. Claro. Entonces, toda la esencia técnica, no estamos hablando de, digamos, de algo nostálgico, emotivo, sino bien técnico, de ennoblecer la carne dura, metiendo entre las fibras el pan, se pierde. Y, por lo tanto, se pierde también el sabor, la textura y se pierde un legado, pucha, que es identitario de Cochabamba de las clases medias bajas, por dar una, ¿no? Y además hay otra cosa. Han descubierto que sobre el río Rocha, más o menos por cada cada, la zona norte, el silpancho no existía, se llamaba Visté, ¿no? Claro. Cruzando el río Rocha, ya el silpancho volvía más plano, ¿no? El silpa es, además, en quechua, plano, aplanado, ¿no? Y se volvía silpancho, ¿no? Entonces, tenía una connotación un poquito menos inglesa, si quieres. Y yo atribuyo, no tengo, digamos, una certeza documental, pero yo atribuyo a que el término Visté se deba también a que, no te olvides que en Parotani había oficinas de la Rival and Company, de los ingleses que habían hecho en su ocasión. Sí, entonces, es muy probable que él responda también a una cuestión de clase y de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, en otras palabras, el Visté era un poquito más gruesito, ya apanado, pero no tanto, machucado, más bien tipo una milanesa, por así decir. Y además, un poco derivando de la palabra steak, ¿no? Steak. Claro, es beefsteak, ¿no? O sea, un pedazo de carne, digamos, en inglés. Ahora, claro, hay estas leyendas urbanas, como que el silpancho se ha hecho donde la señora Celia. O sea, la verdad, no creo, ¿no? Porque el silpancho tiene, como toda obra que se ha perfeccionado a lo largo de los años, tiene connotaciones técnicas muy fuertes. Es decir, quien ha inventado el silpancho, ha diseñado el silpancho, o los cocineros que han logrado hacer el silpancho, han tenido una concepción técnica muy fuerte, ¿no? Entonces, y lo mismo el nombre. Si te das cuenta, por ejemplo, alguien que sabe quechua, sabe que silpa es plano. Y, bueno, dicen que el silpancho del pancho, no es cierto, ¿no? Entonces, atribuyo que está bien como una leyenda urbana, algo folclórico, pero no de investigación. Entonces, pero lo triste es que el actor público no pone a investigar o estas cosas que sí, tú me has hablado de identidad. Entonces, estamos sobre una identidad inventada. Bueno, creo que eso no es un problema, porque la identidad se construye. Bueno, querido Pedro, yo sé que tú eres un crítico del tema gastronómico en Cochabamba, y por eso mismo un poco quisiera ponerle un poco más de leña al fuego, para poder un poco debatir este tema. Tomando como referencia el hecho de que en Cochabamba, por decirlo de alguna manera, se producen o se elaboran platos muy, muy diversos, ¿tú crees que se está cocinando bien en Cochabamba? Es decir, ¿tú crees que los procesos, esos procesos un poco originales y casi metódicos de los que hace un momento mencionabas, se está respetando, no solamente en los procesos, sino también en los ingredientes? ¿Por ejemplo, qué sé yo, no sé, un pique macho, respeta ese proceso, esa metodología, y además los ingredientes que deben reunir, a diferencia, por ejemplo, de otros platos que, sin duda alguna, ya son una especie de carnaval? Bueno, la comida, digamos, es algo dinámico, es un reflejo directo de toda la cuestión social, histórica, etcétera, etcétera. Yo amo Cochabamba, me encanta Cochabamba, y esta es una premisa, porque justamente por eso es que me preocupa la erosión gastronómica, y por eso soy bastante crítico, ¿no?, a riesgo de que me despelleguen a veces. Pero cuando hacemos el análisis, bueno, se ven las cosas, ¿no? Y claro, el pique, por ejemplo, que es una preparación contemporánea bastante simple, si queremos decir, si vamos a ver la esencia del plato, es decir, ¿qué es la esencia del plato? Los sabores, sensaciones, texturas, aromas que te dan, y puedes variar, reinterpretar, pero ahorita el pique que antes, digamos, cuando llegó a su máxima expresión, tenía carne, papa, y verduras, bueno, verduras, tomate, cebolla y locoto, ¿no?, y un desglasado de cerveza y vinagre. Si tú lo ves ahora y lo comparas con el pique contemporáneo, claro, la carne es cara, ¿no?, entonces hay que empezar a meterle pollo, hay que empezar a meterle chorizo, hay que empezar a meterle huevo, hay que empezar a meterle tripas, ¿no?, de todo, y encima ahora es obligatorio coronar el pique con la Santísima Trinidad, que es ketchup, mostaza y mayonesa. Exacto, ese es el tríptico del río, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es el trabajo del cocinero que refleja si le vas a meter esas tres cosas? Y la gente se ha acostumbrado, es decir, ya les parece raro que no le metan esas tres salsas industriales, ¿no? Y bueno, ni siquiera la yajua. Entonces, yo creo que ese es un resumen de cómo va la comida cochabambina. Yo escribí una vez un artículo donde decía, la cocina cochala puede ser gourmet, y yo afirmaba que sí. Porque, ¿qué es una cocina gourmet? Es algo hecho con buenos ingredientes, por personas que saben lo que están haciendo, cuyo objetivo es darte una experiencia satisfactoria y saludable. Es decir, un alimento funcional. O sea, no te digo, no vas a entrar en la parte nutracéutica, pero sí, en cambio ahora, digamos, es llenar la panza, ¿no? El hecho de meter, el cochabambina tiene el vicio de meter tres carnes a todo. Claro. Entonces, por mostrar esta opulencia, ponen tres carnes mal cocinadas. Yo estaba hace dos años sin jurado del Festival del Puchero. Te puedo garantizar que era una pena. En vez de cuidar, digamos, las cocciones del garbanzo, de las frutas y de la carne, te ponían tres carnes, el plato era abundante, pero de pésima calidad. Entonces, hay que realmente hacer un análisis si lo abundante es bueno. Porque no estamos viendo las texturas, no estamos viendo las cocciones y el ají. El ají no lo están cocinando, como debe ser, por eso es que la mayoría de la gente tiene acidez. Todos los omeprazoles, lanzoprazoles, etcétera, antiácidos, son los medicamentos más vendidos en Cochabamba. Entonces, hay que hacer una investigación y un estudio muy fuerte de incidencia de enfermedades gastrointestinales debido a la mala alimentación. Ahora, acaso por todo lo que acabas de decir, Pedro, nuestra gastronomía trasciende, digamos, muy poco en términos de autoridad, si vale el término a nivel latinoamericano, ¿no? Como podrían ser, digamos, otro tipo de países, en este caso Perú, México, etcétera. Inclusive, inclusive algunos otros países como Colombia, en este caso. En gastronomía hay que ser muy rigurosos, obviamente, ¿no? Es decir, respetar los ingredientes. Pero, ¿por qué no existe una tendencia, de alguna manera, a través, digamos, de los cocineros experimentados, en el trabajo que tú haces, por ejemplo, de investigación, para poder un poco sentar precedente y decir, respetemos un poco este proceso de elaboración de platos, los ingredientes, etcétera, etcétera, y hagamos de la gastronomía cochabambina más allá de nuestra ciudad, de nuestro país? Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante, es que no tenemos un proyecto. O sea, un proyecto nos va a dar las líneas de base, inclusive para el imaginario gastronómico, es decir, para decir, yo cocino, qué sé yo, kilómetro cero. Cochabamba, por ejemplo, debería tener una cocina kilómetro cero, porque tiene de todo en Cochabamba, tiene todos los pisos ecológicos, o sea, no te falta ningún ingrediente, hasta pescado tienes del chapare, ¿no? Entonces, esa podría ser una fortaleza, pero no, no, los cocineros no, y no solo los cocineros, los gastrónomos y el actor público no tienen un proyecto. Es decir, todos quieren ser igual a Perú y México, pero sin un proyecto no vas a saber el cómo, ni el cuándo, ni el por qué. Es decir, y eso empieza con hacer una evaluación, un diagnóstico de la gastronomía cochabambina. O sea, en vez de siempre somos triunfalistas, es decir, nuestra gastronomía es la mejor que tener, pero no hay un autocrítico, no hay verdadero diagnóstico. En Cochabamba tendremos cinco publicaciones gastronómicas, de las cuales tres son malas, y las guías, digamos, gastronómicas que muestran recetas y demás cosas, son repeticiones de una misma cosa que es el, me parece, del 2011, que está muy mal hecha. Entonces, no hay, digamos, por ejemplo, un congreso verdadero para replantear mesas de trabajo, la cocina cochabambina, a todas las escalas, además. Porque otro vicio que tenemos, que estamos siguiendo, digamos, las ondas de los otros lados, ves cinco restaurantes que tienen buena capacidad de comunicación, digamos, de marketing, ¿no? Y ellos representan a la gastronomía, eso no es cierto, es un hecho de escalas. Mira, ¿cuántas veces vas a un restaurante tú, por ejemplo, en una semana? Bueno, algunas, una vez, digamos, o... ¿Y cuántas veces vas a comer a pensiones o al mercado? Bueno, claro, obviamente, eso es, digamos, casi todos los días, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál debería ser cuantitativamente la representación de la gastronomía? ¿Los restaurantes o los servicios gastronómicos como los mercados, las pensiones, etcétera? ¿No? Entonces, ahí cambia la figura, porque... Y ahí es donde se está erosionando completamente la gastronomía. Y cuando los restaurantes van a pedir patrimonio a los mercados, ya sacan esta técnica desvirtuada, ¿me entiendes? Ya no hay la anciana cocinera que tenía todo el saber, lamentablemente, ya se han muerto en los años 90. Y nadie se está preocupando, digamos, de investigar las bases. El rato que queramos sacar la gastronomía de Cochabamba-Letter, ¿de dónde vamos a sacar? Claro. No tenemos los pilares constitutivos de un chacho, no tenemos los pilares constitutivos de un buen chicharrón. Es decir, no hemos cuantificado qué tiene que tener el chicharrón. ¿Cuál es la diferencia entre un chicharrón de Sacaba y de otro lugar? ¿Cuál es la diferencia entre un fricassé, Cochabambino, de una cierta zona, ¿no? Y de otra zona, por ejemplo. O un paseño, por ejemplo. Exacto. Entonces, no tenemos. Tenemos una intuición, inclusive los picantes ya se ha cambiado el rol de los ajíes. Generalmente, la costumbre era, por prueba y error, son cientos de años, no lo digo yo, ají rojo para carnes rojas, ají amarillo que es más exótico para aves y carnes blancas, ¿no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, el picante mixto que te sirven, es al revés. Al pollo le ponen ají rojo, ¿ya? Y al falso cológeno y a la lengua le ponen ají amarillo. Entonces, no hay, digamos, un estudio organolético. Porque vamos a hablar de identidad. La identidad está en cómo percibimos los sabores. Entonces, si estamos extraviados en eso, no tenemos investigación y estudio en eso, entonces, poco vamos a poder hablar de identidad. Para mí, estamos bastante extraviados. Es completamente urgente cambiar de paradigmas. Hay, como te decía, dos paradigmas que se manejan ahora. Es el de capital gastronómica y el otro es de ciudad creativa gastronomía. Ahora, una cosa, una cosa, estoy tratando un poco de hilar lo que tú estás mencionando. Una cosa es cocinar bien, es decir, con sazón y con gusto. Y otra cosa es una cocina, digamos, bien. Es decir, aparentemente nos dejamos guiar mucho por un plato que sabe bien. O sea, cualquier plato, digamos, me puede gustar y tener buena sazón. Pero por detrás, digamos, estamos socavando lo que decíamos anteriormente. El hecho de no ser, digamos, respetuosos con los ingredientes, la elaboración, los pasos, las combinaciones, etc. Claro, es que al final, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda bien esto. En una familia tradicional de gente que cocina, ya donde la abuela era una buena cocinera, no solamente se trata de la cocina, sino se trata de los comensales. Entonces, si tú tienes una cultura gastronómica bastante buena, ya sea como cociner o como comensal, vas a empezar a exigir y a defender ciertas cosas, ¿no? Y nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro en este momento. Es decir, como comensales, estamos llenando la panza y hay alguna novedad, ¿no? Y como te digo, todo este abanico de sabores, que es nuestra esencia, se está perdiendo. Una sopa de maní, ¿cuál es la diferencia entre una sopa de maní y una sopa de fideo, por ejemplo, de quinoa? ¿No es cierto? Cuando en el mercado en este momento hacen una sopa base, tú llegas y te lo añaden el maní, tú llegas, te lo añaden el, qué sé yo, la quinoa, ¿me entiendes? En cambio, antes cada sopa se preparaba por separado, ¿no? Eso se ha perdido. En los picantes es lo mismo. Si tú vas a la mayoría de las picanterías, tienen el jugo base y después te ponen tu lengüita hervida o la carne o lo que es. Y claro, ahí hay una razón técnica por la cual cuando se hacen los estofados necesitas por lo menos una media hora a una hora para que el sabor entre, digamos, en la carne, para que la carne tenga el sabor. No estás salseando, es un estofado. Entonces, hemos perdido completamente esto, ¿no? Y como comensales no estamos exigiendo. Y eso te demuestra el hecho de Cochabamba, tierra de silpanchos, el 98% de los silpanchos son de carne machucada. Sí. Ahora, hace como una semana vi una encuesta que hicieron. Bueno, no una encuesta, sino una especie de reportaje en las calles a los españoles. Y les decían, ¿qué plato boliviano conoces tú? No pudieron dar referencia de un plato, pero sí de la sopa de maní. O sea, ¿qué ha pasado con la sopa de maní? ¿Por qué se ha internacionalizado tanto? ¿Por qué hasta este punto es representativo la sopa de maní de Bolivia? ¿Y por qué de alguna manera se conoce a Bolivia, desde el punto de vista gastronómico, la sopa de maní? Bueno, ahí es difícil cocinar mal una sopa de maní, por si la cocinas mal. Pero, querido Pedro, hermano, hay tantas sopas que son casi y superiores a la sopa de maní. Es decir, hay otras cazuelas, otras sopas interesantes, ¿no? Sí, pero yo creo que el maní en sí es algo muy particular y especial. No te olvides que la sopa de maní aparentemente nace para sustituir las nueces, ¿no es cierto? Nosotros tenemos maní, es producto local. Y este conubio, digamos, esta adaptación del maní ha hecho un producto que es fantástico. O sea, cocines como la cocines la sopa de maní, a menos que no la cocines salada, amarga. Pero cuando ya la cocinas bien certificada, sea cual sea tu receta, el maní se impone. O sea, el sabor del maní es único. Y la verdad es que en Cochabamba, bueno, en Cochabamba y en el triángulo, digamos, entre Tarija, Sucre y Cochabamba, se maneja muy bien el maní. No te olvides que en Misque hay una producción de maní fantástica. Entonces, esta pelea entre que es de Sucre o de Tarija o de Cochabamba va a ser eterna, porque parece que hay desarrollos simultáneos. Pero para mí es muy difícil cocinar, digo, es muy difícil que no salga bien una sopa de maní. Si sale mal, te vas al hospital. Eso es sabido, no te hace mal. Entonces, si no te hace mal, quiere decir que la sopa está bien. No, parece chistoso, pero bueno, es chistoso. Pero es un indicador muy interesante, ¿no? Entonces, cuando la sopa de maní está bien cocinar, inclusive el sabor, hay toda una gama de sabores y claro, es fantástico, la verdad. Ahora, hablemos un poco de este tema que creo que es muy importante y es el rescate, rescate de no solamente la gastronomía urbana, si se quiere, pero sobre todas las cosas, la gastronomía rural de los distintos municipios, etc., donde hay una gastronomía muy característica y muy marcada en ese sentido. Lo que de alguna manera también ha sucedido en España, por ejemplo, Martín Berazategui, que es uno de los cocineros más famosos en España, ha hecho justamente eso. O sea, rescatar ingredientes casi olvidados así, pero de tierra adentro y reacondicionarlos y darles otra textura, otro sabor, otra forma de ver. ¿Hasta qué punto nuestras provincias pueden de alguna manera potenciar? Porque creo, sinceramente, no sé si tú coincides conmigo, Pedro, hablamos de una gastronomía muy urbana. Es decir, parece que nuestra gastronomía en Cochabamba giraría en torno a las cinco calles de la zona norte o lo que fuere, pero ¿qué pasa con la gastronomía de los municipios? Bueno, en realidad, yo ahí hay un autor italiano que se llama Massimo Montanari, que habla muy bien en su libro La comida como cultura, justamente, que, digamos, lo folclórico, por ejemplo, ¿qué es? ¿Pertenece al campo o a la ciudad? Es una evocación urbana del campo. Es decir, la música folclórica jamás ha pisado el campo. Es una evocación. Y bueno, lo mismo la cocina, digamos, tradicional, es una evocación de los sistemas alimentarios, pero ya tiene su propia esencia en la ciudad, tiene su propia forma de servir, etcétera, etcétera. Yo creo que Cochabamba tiene una gran diversidad gastronómica que se está perdiendo. Y nosotros no estamos comprendiendo la comida. Es decir, no estamos entendiendo nuestra gastronomía. Porque el rato que entendamos la gastronomía, vamos a ver qué se necesita, bueno, rescatarse una palabra un poquito pretenciosa, si quieres, ¿no? O salvaguardar. Pero primero tenemos que saber qué es, dónde está nuestra gastronomía. Es decir, inclusive, porque muchas veces vamos a caer en la trampa de los europeos, de los 50 best, ¿no? Donde, claro, a nosotros nos llega que tal cocinero ha salvado esto, igual que aquí había un grupo de cocineros que iban a descubrir sabores silvestres, cuando en realidad los habitantes del lugar lo conocían, es más o menos como cuando Colón viene a descubrirnos, ¿no? Nosotros ya estábamos, ya habíamos descubierto. Entonces, para mí lo importante más que ir a las provincias es entender nuestra raíz. O sea, que cada lugar, por eso te digo, hay que generar una especie de imaginario, hay que generar un proyecto, porque, claro, no es lo mismo, digamos, la cocina de un pichón, por ejemplo, o un pichón a la brasa, ya que hay un clisa, ¿no es cierto? A veces lo ponen a la brasa. ¿Cómo lo presentas en un restaurante acá? La gente lo va a comer, porque no te olvides que el comensalismo es cultural. Claro, lo que sucede con el conejo, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces, con el cuy también, ¿no? Correcto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el lagarto en ciertos lugares, bueno, para mí, visto que has tocado el punto, es entender la comida, entender nuestro sistema alimentario. Nosotros no sabemos de dónde nos vienen los ingredientes. Claro. No sabemos, dicen, saipina para el tomate, y es tomate de Arequipa del Perú, lo mismo las berenjenas. Es decir, no tenemos una trazabilidad, ¿no? Y no hay un proyecto donde el autor público, no estoy queriendo echar la culpa a nadie, por el amor de Dios, pero debería agarrar y decir, bueno, señores, vamos a dar preferencia a esto, esto, estos ingredientes. En vez de buscar, hacerse idiotez del plato bandera, por ejemplo. Claro. Agarrar y decir, ¿cuáles son los ingredientes cochalas que nos identifica? Claro. Por ejemplo, yo podría mencionar la Quilquiña, por ejemplo. Y no tanto la Huacatá, sino la Quilquiña. La Quilquiña, para mí, personalmente, evoca Cochabamba y el campo en mi infancia. O sea, todos los lugares, porque hay entre el soltero, y es específica para decirlo. O la Ulupica, por ejemplo. Exactamente. No, pero, por ejemplo, ya la Ulupica es más de los lugares altos y bajos. Por ejemplo, estaba en Toro Toro hace dos, un mes, haciendo un trabajo muy interesante. Hoy hay harto Ulupica, y es un lugar rarísimo, donde hay en medio de los churquis, que son acacias de las cuales se alimentan las cabras, al lado de papaya. Es un ecosistema bien interesante, ¿no? Pero, digamos, acá más que todo el locoto. ¿Por qué? Porque en la huerta no te va a dar Ulupica, pero sí te va a dar locoto. Claro. Otro producto bien cochabambino es la achoccha. La achoccha, que toda la cocina republicana está llena de achoccha. Entonces, poco a poco vas a ver que no hay arroz. Por ejemplo, los putis. Los putis han desaparecido, y Cochabamba era un ejemplo de los putis. Tenías puti de zanahoria, puti de papa, que era fantástico para el falso conejo, puti de fideo, tenías puti de vainitas. Ahorita no existe ninguno de los putis. No hay. Ahora se enfideó hervido, papa hervida. Sí, en ese sentido tienes razón. Dos preguntas que creo que son importantes. Primero, hemos hablado un poco de la gastronomía casi urbana, pero también occidental, diríamos. Pero somos ignorantes de la gastronomía, qué sé yo, no, no, oriental. No me refiero, digamos, al oriente mismo, sino a la amazonía, la comida amazónica, que en otros países es bastante requerido. Por ejemplo, en Ecuador, en Perú, etc. No sabemos casi nada de esa elaboración, de esa zona, la gastronomía amazónica, los ingredientes, etc. ¿Por qué es tan difícil introducir y un poco ser, digamos, receptivos con esa gastronomía? Bueno, es una cuestión de desarrollo caminero. Porque no te olvides que en Cochabamba no se comía pescado, a no ser algunos truchas y demás cosas. Entonces, recién los cochabamba se han empezado a comer pescado cuando se han abierto las vías al Chapare. Entonces, como son lejos de Cochabamba, hablando de Cochabamba como centro de opinión, digamos, del debate, la gastronomía amazónica está empezando a ser descubierta, entre comillas, y descubierta mal. Por ejemplo, ayer leí un artículo donde decía Marcia Taja ha enseñado a comer lagarto a los bolivianos. Yo, trabajando con fauna, agua, en planes de manejo, ya son unos 15 años que se hacen planes de manejo del lagarto para aprovechar no solo el cuero, sino la carne. Y como cocinero, hace 15, 10 años he hecho mis primeros experimentos en hacer cola de lagarto ahumada. Entonces, como tú ves, por ejemplo, y sin quitarle mérito, Marcia Taja es una gran cocinera boliviana, obviamente, pero ella no ha enseñado a nadie a comer lagarto. El hecho de que un periódico tome esa noticia o lea y saque, entonces, y ese es un problema que nosotros tenemos. Claro, y el oriente se está descubriendo, es que lo que pasa es que poco a poco vas descubriendo, y en bien y en mal, por ejemplo, una de las cosas más aberrantes del Frankenstein de la comida es el famoso atoracoto. Sí, entre otras cosas, creo que eso es, digamos, parte de otra distorsión desde mi punto de vista. Por ejemplo, he tenido la posibilidad de probar el Chontacuro, ¿no? O, digamos, el Chontacuro. El Chontacuro. Ah, el Kuro. Kuro, porque es un techo, exacto, en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y hay una serie de razones por las cuales, digamos, también se tendría que ser receptivos con esto, porque el tema de, por ejemplo, nutricional es otro elemento importante, ¿no? Por ejemplo, este chon, el gusano de la chonta tiene casi un 90% de proteína, ¿no? Claro, mira, te voy a poner un ejemplo bien interesante. En Italia hay un queso que se llama el Cazumarsu, ya en Sardeña. Es un queso al que lo taladran para que entren las moscas y dejen sus larvas adentro, ¿ya? Salen las larvas y, bueno, te comes con larvas y todo el queso, las larvas saben a queso. Eso es un queso prohibido, ¿no? Que lo importan de contrabando a todo el mundo porque es un queso fuerte. Y ahorita los italianos están renegando, ¿por qué? Porque la Unión Europea les está obligando a usar harina de grillos. Pero la misma Unión Europea no está aceptando este queso, que es un insecto, no es que es un insecto, al final las larvas, ya no está prohibido este queso. Entonces, son estos contrastes y lo que digamos, yo estoy de acuerdo en la investigación, todo eso, pero la parte cultural es sumamente importante, no se debe forzar. Ahora, una cosa es que un restaurante donde la gente quiere ir a tener experiencias gastronómicas, experimenta, me parece genial. Pero de ahí a tomarlo ya como una referencia, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Con la quinoa, por ejemplo, nadie conocía la quinoa o por lo menos no querían conocer porque era comida de indios. Cuando la quinoa se libera de prejuicios, los indios ya no podían comer la quinoa porque era muy cara. Entonces, eso es lo que está pasando con todas las cosas. Y además Estados Unidos ya habían patentado. Exactamente. Entonces, y por ejemplo, lo mismo con estos ingredientes, las hormigas y demás cosas, que digamos a las poblaciones locales les proveen un alimento. Pero, ¿qué pasa si se vuelve moda? Claro, claro, en ese sentido, perdón que te corte, quiero enganchar con lo siguiente, con los agachaditos. Es decir, en Cochabamba, algo que me ha llamado mucho la atención es que a las 12, muchísimas calles, muchas esquinas de Cochabamba, hay unas colas inmensas para comer los agachaditos. ¿Acaso esta comida sea tan, digamos, rica en la elaboración, un poco respetando lo que habíamos mencionado hace un momento, la elaboración misma, y la mano, ¿no? Y la mano, digamos, un poco conservadora también en cuanto a los gustos. ¿Qué opinión tienes con respecto a los agachaditos? Bueno, yo, digamos, los agachaditos me fascinan, me encantan, son un nivelado social genial, ¿no? Y son fascinantes porque son el último peldaño de la escala de los servicios gastronómicos, ¿no? Y es más, por ejemplo, uno de los platos de agachados por excelencia era el fideosucho, justamente, que no tenía vez ni carne, ¿no? Desaparece eso, lo sacan de ahí, y ahorita hay los huevitos con fideo, que en el alto lo llaman sopa, que esa es una influencia peruana, porque la sopa seca es como un guiso de fideo, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que además hay varios tipos de agachaditos, porque hay las señores que vienen con su ollas y traen al almuerzo, y esta es un poco una medida también de la crisis, ¿no? O sea, más que todo económica, ¿ya? Porque es más barato. Claro. Quieras o no, inclusive, ¿cómo es el ingenio? Como la alcaldía, digamos, ya no deja de estar en Esberetza los agachados, ¿qué han hecho los agachados? Se han vuelto ambulantes. Han puesto la ollas sobre ruedas, ¿ya? Claro, ya no los puede molestar. O sea, para mí los agachados encarnan, digamos, el último refugio de la creatividad popular, ¿no? Y eso es en todo, en la comida. O sea, no busques gran calidad, ¿ya? Porque es una comida, digamos, hecha para sobrevivir, ¿no? Y para llenarse, ¿no? Como te digo, o sea, y ahí la yajo es uno de los principales ingredientes, porque eso lo mejora absolutamente todo, ¿no? Y claro, la gente empieza a ir a este lugar porque realmente es más barato. Ahora, bueno, nos resta poco tiempo, pero me gustaría hablar de lo siguiente que creo que también es fundamental desde el punto de vista de esta transición que estamos hablando justamente de la gastronomía, no solamente cochabambina, sino a nivel nacional, etc. Y es el hecho, por ejemplo, de fusionar un poco el tema de la familia con respecto a la gastronomía. Es decir, hay una simbiosis ahí desde el punto de vista de la comunión, ¿no? Y en ese sentido, ¿tú no crees que el cochabambino es exigente en el modo de servirse un plato de comida en Cochabamba? Es decir, me refiero al hecho, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, tener un servicio, un plato y decir que le pongan papas a mi fricassé, no va, ¿no? O de alguna manera, algunos otros elementos típicos de un plato determinado en Cochabamba, definitivamente, este puede ser también una especie de catalizador, ¿o no? Sí, en realidad eso ocurre en todas las partes del mundo, ¿no? Va junto con la cultura alimentaria, ¿no? Y con los productos. Pero no te olvides que en Cochabamba se están dando aberraciones como la birria ramen, por ejemplo, ¿ya? Claro, como te decía, por ejemplo, el falso afán, que es una mezcla de falso conejo con picante, algo por el estilo, ¿no? Después el que es muy popular, además, si tú vas a ver las redes, ¿no? Después hay este fricachón que te decía, ¿no? Entonces, yo me pregunto, no sé cuán exigente es. O sea, uno puede ser exigente, todos creo que somos exigentes, pero hay que ver cuáles son los parámetros los cuales vas a exigir, ¿no? Y la calidad no es uno de ellos en Cochabamba, ¿no? Definitivamente tiene que tener buen sabor la comida y es otro problema, porque si le pones glutamato monosódico va a tener buen sabor, es un potenciador del sabor que funciona, ¿no? Pero vas a perder todos los sabores. No vas a encontrar sabor a tierra, no vas a encontrar el sabor del choclo real. Entonces, claro, han cambiado y es lógico, ¿no? O sea, tenemos la globalización a la puerta. En lo que sí el Cochabambino no tranza es en el hecho de que sea poco, ¿no? Así, en realidad, más que calidad al Cochabambino le das una buena porción, ¿ya? Y lo vas a contentar. Como decía, ¿cuál es tu plato favorito? El plato hondo, ¿no? Claro, porque después las cuestiones de salud, porque ahorita con las redes tú ya sabes todo. Cuando se habla de tradición, te siguen sirviendo en estos platos de barro con esmalte de plomo, ¿no? Y el plomo va por manzales de plomo, son canserías, o toditos se están cocinando en ollas de aluminio. Entonces, y estamos, para terminar esta parte, estamos huérfanos de legislación y sistemas de control sobre nuestra seguridad alimentaria. Es decir, los actores públicos no hacen absolutamente nada, ¿ya? Pero no te hablo de ir a ver si hay cucarachas, no. No, vamos, ¿cuáles son los procesos? Estamos cocinando bien los ajíes, estamos cocinando bien la carne, estamos... O sea, no solamente es ir a ver si está con azulejos y demás cosas. Yo puedo cocinar sin azulejos, en una mesa de madera y con una buena inocuidad. El problema no es la infraestructura, sino es el conocimiento necesario que alguien tiene que tener. En los mercados, por ejemplo, no hay agua corriente. Claro, exacto. Ya, no hay, hay un mínimo de higiene. La verdad, seamos sinceros. Y tampoco puedes echar la culpa a las cocineras, no tienen una cultura de todo lo que quieras. Pero, ¿qué van a hacer sin agua? Claro. Están votando al desagüe o están lavan cerca del desagüe las cosas. O sea, ¿por qué? Porque las alcaldías, que son los dueños de los mercados, no les están dando las condiciones interestructurales. Entonces, tú le puedes sacar toda la multa a la señora, pero no es la culpa de la cocinera tampoco. Claro, claro. Dos preguntas finales. Una, hace algún tiempo leí un ensayo muy interesante sobre la inmigración de los judíos a esta parte del mundo, pero particularmente a Bolivia, que creo que ha sido beneficioso en múltiples cosas, entre ellas, indudablemente, la gastronomía. Es decir, se han rescatado, inclusive, algunos platos con respecto, digamos, a una influencia judía bastante fuerte. El rosquete, por ejemplo, es uno de los elementos importantes que tiene mucha relación con esta inmigración judía. ¿Qué opinas con respecto a este legado, si se quiere, de la inmigración judía? ¿Tenemos cierta influencia en algunos elementos de nuestra gastronomía? Claro que sí. Mira, este es interesante en un artículo, que no, no lo he escrito yo, que he leído en un artículo, que es cómo las religiones, ya, porque al final viene una cultura perfecta, viene por su religión, genera las prescripciones. Si te das cuenta, incluso hay algunos dichos de que no se puede comer chancho con leche, no se puede comer chancho con leche, ciertas cosas, vienen de la parte judía y de la parte árabe, ¿no? Después de la parte católica también. Lo que sí nos ha quedado muy poco es de prehispánico, porque es otro modo de percibir. Y claro, al respecto, por ejemplo, nuestra cocina, sin lugar a dos, tiene un 70% de elementos europeos, y no llegan a ser al 20, 25% de elementos autóctonos, prehispánicos. Esto es porque he hecho un experimento, un día hice cocinar a mis alumnos solamente ingredientes antes de la llegada de los españoles, y los chicos no sabían qué hacer. O sea, había todavía carnes, pero las carnes, uy, para decir llama, ¿no? Entonces, no tenías leche, no tenías queso, no tenías materia de mantequilla, y les di cocina. No pudieron cocinar cosas, o sea, al final se logró hacer cosas interesantes, pero se veía en dificultad. Al día siguiente, salen todos los ingredientes del viejo mundo, ¿ya? Cocina. Claro, ellos han tenido mucha facilidad, su creatividad se ha despegado, entonces, este es también un llamado de atención muy interesante para ver que no es tan prehispánica en nuestra cocina. No, entonces, tenemos que conocerlo más, porque en el triunfalismo, acá nos dicen, ¡ah, nuestros ancestros! Pero bueno, basta, pasas a decir, además, ¿quiénes son sancestros, ni sancestros? ¿Son incas? No creo. ¿Son españoles? No creo. Es una mezcla así. Claro. Entonces, esa ancestralidad que estamos buscando, primero tenemos que entender la cocina, y después, tal vez, buscar nuestros ancestros, ¿no? Pero, te digo, es interesante, todas las migraciones, todas las funciones que se han dado a partir de las migraciones, yo creo que he dicho que Bolivia, podemos hablar de Bolivia y, por ejemplo, Cochabamba, especialmente Cochabamba, tenga una diversidad gastronómica increíble, que por falta de investigación se está perdiendo. Seguramente, porque definitivamente, y en este artículo lo dice, porque Cochabamba toda la vida ha sido una ciudad de paso. Exactamente. O sea, si bien ha habido, digamos, un enriquecimiento migratorio, esas migraciones han sido también transitorias y han dejado muchas cosas, inclusive muchísimo más de cualquier otro departamento de Bolivia. Finalmente, querido Pedro, ¿en qué estás trabajando, por favor? Quisiera que nos digas qué podemos esperar en pro de nuestra gastronomía, de la cocina cochabambina, para un poco, pues, tener también un gran referente. Sí, yo te agradezco mucho. Estoy trabajando en un segundo libro de cuentos, Cuentos en la Cocina se acabó, no hay casi en la alcaldía, hay unos cuantos ejemplares. Ahora estoy haciendo otro libro de cuentos gastronómicos, se va a llamar La Iapa, justamente por la cultura de La Iapa. Esto sale en octubre, esperamos para la feira del libro, que va a tener unos 10 cuentos, que son muy bonitos, inclusive hay un cuento que lo hago en formato WhatsApp, que no quiero adelantar nada. Pero estoy haciendo un proyecto un poquito más grande, más complicado, estoy escribiendo un libro técnico, que va a tener la presunción de llenar algunos vacíos que hay para los estudiantes de gastronomía, y se va a llamar justamente Ollas de Vaso y Nitrógeno Líquido, Reflexión sobre la Cocina Contemporánea Boliviana. Es decir, justamente aquí va a entrar, por ejemplo, la función del alimento, ¿cuál es la función del alimento? ¿En qué es la diferencia, por ejemplo, una ensalada de un chicharrón? No solamente la caldería, sino en su función hedónica, nutricional. Entonces, ahí abordo los nuevos paradigmas de la cocina boliviana, descalifico los modernos porque no han tenido, pero explico por qué. La idea de esto es que los estudiantes, y cualquier persona lo estoy haciendo en un lenguaje muy simple, porque no quiero hacer un libro académico, sino un libro que lo entiendan todos los operadores, más o menos al estilo de Michel Polán. No me comparo con Michel Polán, pero me ha iluminado más o menos el estilo. Es un libro muy técnico, pero sin citas, entonces tú lo lees, pues una maravilla. Y bueno, eso por el momento, estoy metido en eso. Como siempre, obviamente, pues con el restaurante. Claro, tenemos el restaurante Alquemia en Tiquipaya los domingos, aunque ya la gente nos conoce. Bueno, en todo caso, pues también estamos a la espera de esa producción de Pedro Guereca, chef e investigador en nuestra ciudad. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar presentes en este séptimo podcast, Los Tiempos Digital. Invitarlos a que nos sigan en nuestra página web, www.lostiempos.com en nuestras plataformas, en el Spotify. Agradecerles de antemano por este subtiempo. Si les ha gustado este contenido, denos un like. Y obviamente, pues puede perfectamente también, pues estar en este trabajo importante que hacemos a través de Los Tiempos y compartir nuestro contenido. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Mientras tanto, pues como siempre, nos despedimos. Hasta otro podcast, Los Tiempos Digital. ¡Gracias!